Bueno, ahora está con nosotros Natalia Arroyo, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y nos va a hablar sobre la filosofía y servicios de la web social. Cuando quieras, Natalia. Muchas gracias por venir. Gracias en alto, gracias a todos, que me vais a escuchar ahora un ratito antes de comer. Vamos a empezar el turno de comunicaciones, de presentaciones sobre la web social, ya esta mañana nos ha precedido Elena, que ha contado muchísimas cosas, se ha adelantado muchísimo a lo que vamos a hablar después, ya lo veréis. Yo os voy a hacer una visión panorámica de lo que es la web social, de lo que son los servicios de la web social y algo tan importante como los servicios, que es la filosofía de la web social, que es algo que, bueno, no hay que olvidarse, de ello. Todos estos servicios, toda esta filosofía, vamos a ver de alguna manera cómo se han aplicado al mundo de las bibliotecas, al mundo de los centros de información, de los centros de documentación. Y, bueno, supongo que entre lo que os ha contado Elena, entre lo que os va a contar Didac, también José Antonio Merlo, mañana, y más gente que va a hablar por aquí, bueno, pues creo que vais a tener una idea, vais a tener algunas ideas de cómo podemos utilizar estos servicios para la aplicación. Bueno, yo siempre digo que para dos aplicaciones, primero una aplicación personal, aplicación personal, cómo puedo utilizarlo en mi vida diaria, en mi vida personal, también en mi vida profesional, ¿no? Cómo puedo aplicar todos estos servicios para comunicarme con el resto de los colegas, con otros profesionales y, además, cómo puedo aplicarlo de cara a mis usuarios, cómo puedo aplicar todo esto de cara a mis usuarios. Bueno, esto es el resumen de todo lo que os voy a contar ya, con esto ya lo tenéis casi todo. A ver. Aquí tenéis un índice, a mí me gusta saber de qué vamos a hablar para saber de qué van las cosas y qué nos podemos esperar. Os voy a empezar contando un poco, os voy a empezar introduciendo qué es esto de la web social, sobre todo para recordar, yo creo que se habla mucho de esto y ya más o menos después de dos, de tres, de unos cuantos años hablando de esto, ya la gente tiene una idea general, pero bueno, vamos a hacer un recordatorio de qué es esto de la web social, de cómo se ha originado, etcétera, etcétera. Vamos a ver el tema de la filosofía en el segundo punto, los principios, las características. En el tercer apartado vamos a ver algunos servicios de la web social y finalmente, bueno, algunas conclusiones, un pequeño resumen de qué sacamos de todo esto en claro. Comenzamos con el primer apartado. Os decía que vamos a comenzar con una pequeña introducción contando qué es la web social, cómo se ha originado, etcétera, etcétera. Esta es una imagen, muchas gracias por las luces, esta es una imagen muy famosa, muy utilizada en la web, en la que se representan con una serie de palabras, de términos clave, cuáles son las características o ideas acerca de la web social. Y aquí os hago una aclaración. La web 2.0, la web social, que es lo mismo, os adelanto, no es más que una etiqueta que se aplica a la web para designar aquellos servicios en los que priman la participación de los internautas y una mayor comunicación. Recordamos la web hace unos años, a principios del 2000, a principios del siglo, en sus orígenes también, y recordamos cómo eran los sitios web que teníamos. Recordamos que teníamos una serie de sitios web en los cuales, bueno, pues las instituciones, bueno, de forma muy general, esto es de forma muy general, en los cuales las instituciones o las personas contaban un poco, ofrecían algo de información sobre ellas mismas. En los servicios, en los sitios de la web social, lo que se pretende es buscar la participación y la comunicación de los usuarios, de los internautas. Ya vamos a ver, a través de los servicios que vamos a ver a continuación, de qué maneras. Aquí tenéis una serie de… la terminología de la web social, de la web 2.0. El primer término que se originó fue el de web 2.0, que lo habréis oído nombrar, bueno, hasta en la sopa. Cuando comemos la sopa de letras en casa, cuando le ponemos a los niños, a veces aparece web 2.0, ¿no? Bueno, pues es un término que originalmente fue definido por Tim O'Reilly, bueno, más bien por su compañía, en el año 2004. Sin embargo, muchos de los servicios de la web social ya existían con anterioridad. Lo vamos a ver a continuación. Y lo que venía a ser es una etiqueta, un término para designar a una serie de servicios que tenían unas características en común, que, como os he dicho antes, eran, pues eso, el buscar la participación de los internautas y la comunicación. Con ellos también. Como este término no le ha gustado a todo el mundo, pues porque, en primer lugar, porque esto del 2.0, que se asemeja con las versiones del software, ¿no? Todos sabéis, tenemos el Windows 2003, perdón, el Office 2003, el 2007, etcétera, etcétera. Se asemeja con las versiones del software, bueno, y esto no le gusta a todo el mundo, porque esto supondría, pues que una versión posterior, y bueno, la comparación no es del todo correcto, porque la web es algo mucho más vivo, no son versiones cerradas, sino que es algo que va creciendo poco a poco, ¿no? Bueno, pues como no le ha gustado a todo el mundo, pues hay gente que prefiere llamarle web social. Web social en el sentido de que lo que pretende es eso, la participación, la comunicación de los internautas de la sociedad, ¿no? Y este término, bueno, pues viene a recoger la esencia de eso mismo, del significado de lo que era la web 2.0. También se utiliza el término redes sociales, que a veces incluso se viene a utilizar casi casi como sinónimo. Yo no me atrevería a decir tanto como sinónimo, pero casi casi como sinónimo de web 2.0. Redes sociales son aquellos servicios que incluyen una característica muy peculiar y que es el que se puedan hacer conexiones, se puedan crear conexiones entre la gente que participa en ellos, de manera que, bueno, pues se puedan ver esas conexiones. Por ejemplo, yo en mi red de contactos o en mi agenda podría tener eso, una serie de contactos con los que yo estoy relacionada, tengo pues relaciones de amistad o lo que sea. Bueno, pues las redes sociales lo que vienen a mostrar son esas relaciones personales o profesionales o de cualquier otro tipo, ¿no? Con mis amigos, etcétera, etcétera. Lo que permiten es mantener redes de contactos, de alguna manera. Aquí tenéis una pequeña línea del tiempo, bueno, no sé si os lo tapo, pero bueno, lo tenéis también en la comunicación, en el texto. ¿Todo esto cuándo se origina? Bueno, pues todo esto se origina más o menos, estos servicios comienzan a aparecer, daos cuenta, allá por el año 99-2000, bueno, pues cuando empieza, antes del comienzo del estallido de la burbuja tecnológica, bueno, todos sabéis lo que está pasando ahora con la burbuja inmobiliaria, pues recordaréis que hace unos años pasó lo mismo con la burbuja tecnológica, ¿no? Todo el mundo creía que esto de internet iba a ser maravilloso y se iba a ganar muchísimo dinero y, bueno, pues pasó lo mismo que con el tema inmobiliario ha pasado ahora mismo, ¿no? Lo tenemos muy fresquito y muy reciente, nos suena mucho. Pues justamente durante esos años o poco antes se fueron originando una serie de servicios, pues los P2P, los RSS, los blogs, la Wikipedia ya en el año 2001 ya existía, fijaos que antiguo es todo esto, ¿eh? Las redes sociales en el 2002 y en el año 2004 se comienza a utilizar o se acuña este término de Web 2.0. Y a partir de ahí, bueno, lo tenemos, ya os decía antes, por todos lados. En la tele se oye hablar del YouTube, del Flick, de, bueno, de todos estos servicios. Relacionando todo esto con el ámbito de las bibliotecas, en el año 2005 comienza a hablarse también de un concepto que es el de Library 2.0, de Biblioteca 2.0 en Estados Unidos. Comienza a acuñarse este término y, bueno, pues a partir de ahí se ha ido difundiendo por todo el mundo. Yo recuerdo que en el año 2006 fue cuando se empezó a hablar o cuando se oía hablar en las listas, en los blogs y demás de este concepto que he traducido al castellano es Biblioteca 2.0. Y de ahí a esta parte, bueno, pues en todas partes, en todas las reuniones profesionales, se oye hablar de Bibliotecas 2.0, de Web Social, etc. Y aquí estamos. Aquí tenéis una pequeña evolución. Se habla de Web 1.0 también, que fue la web anterior, lo que os contaba antes, ¿no? Todos estos sitios web que existían antes y que, bueno, que existían antes y que también existen ahora y que lo que venían era a contar, bueno, pues información, ofrecer información sobre instituciones, sobre personas, etc., etc. Ahora estamos en la Web 2.0. Bueno, no es que estemos, ya os digo que todo esto es compatible y conviven unas cosas con otras. Y se habla de una futura Web 3.0, que, bueno, se viene a hacer una idea de que es algo así como, algo relacionado con la Web semántica, pero que yo creo que no todo el mundo, no es algo que esté tan definido y tan claro. Bueno, ¿qué pasará después? Eso no lo sabemos. La Web Social, ya os decía antes, todo esto está por todas partes. Está en la calle, se oye hablar a la gente, si tenéis niños o tenéis gente muy jovencita a vuestro alrededor, pues oiréis hablar del Twenty, del Facebook, del Twitter, del YouTube y de todas estas cosas. Todo esto está por todos lados. En los medios de comunicación, cuando consultamos los periódicos, cuando leemos los periódicos por las mañanas, vemos características de la Web Social, que se pueden votar noticias, vemos que se pueden hacer comentarios, que antes no se podía, bueno, un montón de cosas de este tipo. Cuando compramos en línea, lo mismo. Cuando compramos en línea, cada vez hay más sitios. Si habéis comprado alguna vez en Amazon, que es el sitio de compras, uno de los más famosos, y el sitio de compras por excelencia, hay un modelo, pues veis que se pueden también hacer comentarios y votar productos, libros, o bueno, ahora como ya venden de todo, pues se puede votar de todo. En los blogs, los blogs son 2.0 totalmente. La Wikipedia. En la política también, en las elecciones, bueno, pues yo recuerdo a los políticos que estaban en el Twitter, en el Facebook, etcétera, etcétera. Barack Obama, por ejemplo, tiene su Twitter. Bueno, todo el mundo está en estos sitios. En la publicidad también habréis oído hablar del marketing viral. En los buscadores, bueno, en todas partes. Vamos a hablar de la filosofía. En primer lugar, primer punto. Tenemos dos pilares, dos bases fundamentales, que son la inteligencia colectiva y la arquitectura de la participación. ¿Qué supone la inteligencia colectiva? Bueno, pues supone que la suma del conocimiento que tenemos todos, pues si lo unimos de alguna manera, pues se podrá formar una obra colectiva. Un ejemplo para que esto se entienda es la Wikipedia. La Wikipedia yo creo que es el ejemplo por excelencia de inteligencia colectiva. El saber de unos y de otros van sumando un corpus. Un corpus que en este caso sería la Wikipedia, pero que también puede ser o la blogosfera o cualquier otro tipo de servicios. Y arquitectura de la participación. Esto va unido a lo anterior. La arquitectura de la participación supone que existan los medios, las tecnologías necesarias para que se pueda participar, para permitir a la gente participar. La Wikipedia, sin un sistema wiki, sin una tecnología wiki por detrás, pues no sería posible participar. Los principios, bueno, estos son muchos. Os cito algunos. Los principios, los asientos. Veis aquí los asientos estos rojos. The long tail, la larga cola. Esto supone que estos servicios están dirigidos al gran grueso de usuarios, a todo el mundo. Y esto implica también otra cosa, que a más usuarios, mejor servicio. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Porque somos nosotros los que añadimos los contenidos. Los servicios de la web social son plataformas. Plataformas vacías. Son como estos asientos que están vacíos y hasta que no llega la gente y se sienta, pues no tenemos nada. ¿De acuerdo? Es como este foro, ¿no? Cuando está vacío no hay nada. Pero ahora que estamos todos juntos aquí, pues ya tenemos unos encuentros maravillosos y muy interesantes. Por lo tanto, eso, cuanto más gente participe, pues tendremos un servicio mucho mejor. Esto hace que sean gratuitos. Claro, si participamos todos, desinteresadamente, pues lleva a que sean gratuitos. Con lo cual, tenemos aquí una serie de recursos impresionantes. Y recursos, en su mayor parte, gratuitos. Confianza en el usuario. Imaginaos que si los creadores de la Wikipedia no tuvieran confianza en nosotros, en los usuarios, en quienes añadimos los contenidos, bueno, pues no existiría. No existiría la Wikipedia. Como os decía antes, se trata de una plataforma de servicios. Hablamos de una web de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque los usuarios pueden participar. Porque la gente puede no solamente leer, sino también escribir. Podemos comentar en los blogs. Por ejemplo, reutilización. Esto es lo que vamos a ver con los RSS. Beta perpetua. Todos estos servicios están en constante crecimiento. En constante crecimiento. No son versiones finalizadas. También se habla de la web móvil. Esto lo veremos luego. Y, importante, actitud 2.0. Es tan importante la filosofía como los servicios. Algunas características que me gusta a mí remarcar, que son la participación y la colaboración, la participación de los usuarios, de los internautas, una mayor comunicación, porque los internautas podemos participar en los blogs, en la Wikipedia, nos podemos comunicar en el Facebook, en el Twitter, etcétera, etcétera. En las redes sociales, interacción entre los agentes. Por eso mismo, porque hay una mayor comunicación. Se comparten recursos. Existen cientos y, no sé si miles, pero supongo que sí, de servicios gratuitos para compartir recursos. Luego lo veremos también. ¿Democracia en qué sentido? En el sentido de que las reglas de las comunidades las aportan, son los propios usuarios las que las dictan, las que las marcan. Las reglas de la Wikipedia, que es el ejemplo que estoy usando por excelencia, aunque hay muchísimos más, las reglas de la Wikipedia las marca los usuarios, la propia comunidad. Carácter público y apertura, porque son completamente abiertos a todos. Todos los podemos utilizar. Y obra colectiva. Obra colectiva, lo que os comentaba antes. Todos juntos formamos, con nuestro granito de arena, aportamos un poquito para crear una obra común entre todos, como puede ser eso, una vez más, la Wikipedia. Bueno, con todo esto ya tenemos la filosofía. Y daos cuenta de una cosa. Toda esta filosofía está en todo lo que os voy a contar ahora. Y lo vais a ver ahora. ¿De acuerdo? Servicios de la web social. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso por todos los recursos que tenemos, por todos los servicios que tenemos, gratuitos, esto es importante. ¿Cómo los podemos utilizar? ¿Qué nos pueden aportar? ¿Y cómo los podemos utilizar en nuestra profesión, en nuestra institución, en las bibliotecas en general o en los centros de documentación? Comenzamos por los blogs. Los blogs, yo creo que más o menos a estas alturas, la mayor parte de la gente que se conecta a Internet sabe lo que es un blog. Los blogs son sitios en los que podemos poner en línea, podemos publicar información, podemos publicar lo que se nos ocurra, con cierta periodicidad, sobre temas de nuestro interés. ¿Cuál es la peculiaridad de los blogs? ¿Cuál es lo que les diferencia de una página web personal? Pues lo que les diferencia es que la gente puede participar con sus comentarios. ¿De acuerdo? Podemos comentar lo que dice en el blog X. De hecho, son el servicio más extendido de la web social. Yo recuerdo hace un par de años cuando se comenzaba a hablar de Bibliotecas 2.0, la manera de que todo el mundo entendiera que era la web social o la web 2.0 era con los blogs, porque mucha gente lo identificaba. Era el servicio más conocido, el servicio que utilizaba la mayor parte de la gente y que servía de punto de referencia. Y de hecho, muchas veces se identificaba la web social o la web 2.0 con los blogs. ¿Qué nos permiten? Bueno, aquí tenéis una imagen muy clarificadora. Nos permiten, en primer lugar, una comunicación bidireccional. ¿De acuerdo? Yo no solamente escribo, sino que además permito que la gente pueda comentarme, pueda aportar algo. Aparte de eso, nos permiten un sistema de publicación sencilla. Ahora todo el mundo puede escribir lo que quiera. Por eso, la profusión de contenidos que encontramos ahora en Internet, que nos vuelven locos a todos, que no sabemos ni por dónde empezar. Creación de contenidos. Participación de terceros. Se permite la participación de la gente. Se pueden crear comunidades. Hay sistemas propios diferentes de otros, pero se pueden crear comunidades y además se pueden integrar otros servicios. En las bibliotecas, en biblioteconomía, en el ámbito de la documentación. Se comienza a hablar de bibliosfera. Bibliosfera es un término que se ha utilizado para denominar a los blogs en biblioteconomía y documentación en el año 2003, que yo creo que es más o menos cuando los artículos básicos que hablan sobre todo esto inician de alguna manera la aparición o la difusión de los blogs en biblioteconomía. Hace poco se ha publicado un estudio en el Profesional de la Información en el que se dice que la mayor parte de los blogs son personales, daos cuenta, un 80%, frente a los institucionales que supondrían un 20%. Muy curioso, ¿no? Pero también hay muchos blogs institucionales en biblioteconomía y documentación. Aquí mantenéis uno, Sedic también, Anabad, muchas asociaciones, muchas instituciones utilizan blogs ahora mismo. ¿Para qué se utilizan en bibliotecas? Primero, para dinamizar actividades en clubes de lectura, por ejemplo, para recomendar títulos o documentos de la biblioteca, para publicar noticias sobre lo que pasa en nuestra biblioteca, en nuestro centro, en la vida en general, en mi ciudad, etcétera, etcétera. Incluso en los catálogos, esto es muy curioso, es una iniciativa de unos bibliotecarios estadounidenses que han creado un software, es Criblio, que se basa, yo creo que era en WordPress, me parece, y que, bueno, lo que han hecho es adaptar, crear este software para permitir que el catálogo de la biblioteca adopte un formato de blog en el cual los registros del catálogo serían una entrada, cada una de las entradas de un blog. Es muy curioso. En la documentación de la comunicación que tenéis escrita tenéis información sobre todo esto, sobre todos estos ejemplos. Los blogs, rápidamente ya los hemos visto. Microblogs. Los microblogs, ¿qué son? Los microblogs son blogs chiquititos. Imaginaos que podéis escribir un SMS pero en un blog. El límite de caracteres de las entradas de un microblog es de 140, más o menos, aproximadamente. ¿Qué contamos en 140 caracteres? Pues si no te da tiempo a contar nada. Bueno, pues sí, te da tiempo a contar tu vida incluso. Vamos, esto es algo muy curioso. Bueno, pues en 140 caracteres se pueden escribir desde enlaces que te estás leyendo, desde qué estás haciendo en este momento ahora mismo, que era la idea original, contar muy brevemente, qué es lo que estás haciendo, puedes contar 100.000 cosas, qué actividades tienes en tu centro, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunos de los logos de los servicios más importantes de microblogs. El más popular es Twitter, que también lo utilizáis aquí. Es Twitter, pero existen muchos otros. ¿Qué nos permiten? Ya decíamos antes, ¿qué nos permiten? Intercambiar opiniones, comunicarnos con otras personas. Una característica peculiar de los microblogs es que permiten crear redes sociales, esto que hablábamos antes de las redes sociales, ¿no? El conectarnos con otros, el mantener una red de contactos. Bueno, pues los microblogs permiten crear una red de contactos con los que comunicarnos de una manera peculiar. Publicar información, información muy breve, daos cuenta, no se puede contar mucho, ¿no? Comunicarnos, interactuar con la gente. Hace poco en Madrid contaba David Lee King, que es un bibliotecario estadounidense, que, bueno, pues está hablando mucho de todas estas cosas de la web social y de cómo aplicarlo en las bibliotecas. Bueno, pues contaba cómo este tipo de servicios nos pueden servir. Bueno, él decía que si él lanzaba una pregunta a Twitter, en cinco o diez minutos podía obtener unas veinte o treinta respuestas. Bueno, es increíble, ¿no? Ni siquiera con el teléfono puedes obtener tanta rapidez, ¿no?, de una comunidad de personas que están ahí. Establecer, mantener contactos también, crear comunidades, crear comunidades sobre temas de interés. Si queréis manteneros informados sobre todo esto de la web social y demás, bueno, antes lo comentábamos en el desayuno en el pequeño café con alguien, si queréis manteneros al tanto de todos estos servicios, de todas estas cosas, uníos a mi Twitter o a mi Facebook o a lo que sea. De esta manera estaremos todos, compartiremos información sobre cuáles son los últimos descubrimientos tipos de servicios de este tipo. ¿Cómo los podemos utilizar en nuestro servicio de información? Como servicio de alerta, para informar a la gente de las novedades, de las noticias que suceden en nuestro centro. Para los profesionales también, como medio de comunicación profesional, para intercambiar información sobre web social o sobre lo que sea, da lo mismo, para intercambiar cualquier tipo de enlace, de imagen, etcétera, etcétera, información. Pasamos a la sindicación de contenidos. ¿Qué es la sindicación de contenidos? Bueno, antes os hablaba del caos este de información que tenemos ahora. Todos ponemos contenidos, todo el mundo puede escribir y tenemos un montón de cosas ahí en la web. ¿Cómo nos podemos aclarar con todo eso? Bueno, pues la sindicación de contenidos nos puede ayudar un poquito. Puede ser contraproducente, pero bueno, en fin, esto es otro tema que da para un debate más largo. Es una forma de difundir, de compartir y de actualizar información que se incluye en un sitio web. Cuando nosotros tenemos los contenidos de un sitio web sindicado, nos podemos suscribir a ese sitio y podemos recibir en una herramienta concreta en nuestro agregador actualizadas pues toda la información nueva que se contiene en ese sitio. Esto es muy útil en los blogs para mantenernos actualizados de todos los blogs que existen. ¿Cómo puedo estar yo toda la mañana? No puedo perder el tiempo visitando todos los blogs que existen sobre los temas que me interesan. Bueno, pues si yo me suscribo en mi agregador, que es una herramienta concreta, el agregador, bueno, pues si yo me suscribo me llegarán todas esas noticias actualizadas. Y aparte de eso, me sirve para utilizar información de otros. Gracias a la sindicación de contenidos yo puedo utilizar información de otros y ponerlo en mi sitio web y que se actualice automáticamente. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque no tenemos que actualizar nuestras páginas web ya, se actualizan solas, ¿no? Lo hacen los demás por nosotros. ¿A qué nos ayuda? Ya os decía, asumir contenidos, a seleccionar información. Imaginaos que recibís como en el correo electrónico, pues todos los títulos de las entradas en los últimos blogs. De esa manera puedo seleccionar cuál me interesa y cuáles no me interesa leer. Los que no me interesa pues directamente los borro, ¿no? Como el spam del correo electrónico y ya está. Mantener actualizados sitios web automáticamente, ya os decía. Difundir nuestra información, facilitar a otros que sea asumida y utilizar información de otras personas. Esto no tiene ningún tipo de problema de derechos ni nada, no hay ningún problema. En los servicios de información como emisores podemos facilitar la distribución y la utilización de los contenidos. Daos cuenta, en nuestra biblioteca podemos hacer una selección de los blogs que le pueda interesar a nuestros usuarios y poner esos contenidos directamente en la página web de mi biblioteca para que ya tenga los usuarios ya tengan esa selección hecha. ¿Cuál es la vieja una de las viejas tareas de las bibliotecas, de los bibliotecarios, de los documentalistas? Pues seleccionar información y dársela a nuestros usuarios masticadita, sean de la biblioteca que sea, me da lo mismo, una biblioteca universitaria especializada, etcétera, etcétera. Darles a los usuarios la información digerida y masticada para que no sea tragante. Y como receptores pues podemos crear selección de, políticas de selección de contenidos para poder, eso, digerir todo esto, también nos ayuda a facilitar la asunción de contenidos, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un par de ejemplos que están enlazados también y los tenéis en la documentación. Los wikis, vamos a hablar de esto, de los wikis, que es un término que a la gente les resulta muy curioso y muy chocante y muy gracioso y que todo el mundo identifica con la wikipedia, con la wikipedia que yo creo que más o menos el común de los mortales conocemos. ¿Qué son los wikis? Pues son sitios web en los que es posible crear, editar, borrar contenidos y además instantáneamente. Podemos trabajar en un sitio web de forma colaborativa, hacer un sitio web, agregar contenidos en un sitio web, por así decirlo, esto es un poco simplista, pero bueno, de forma colaborativa, hacerlo entre todos y hacerlo de forma remota. Imaginaos, la wikipedia, ¿qué es? Es una plataforma wiki en la cual podemos agregar los contenidos que nos interesen. ¿De acuerdo? No todos los wikis son como la wikipedia, no os asustéis porque esto es muy controvertido. No todos los wikis son como la wikipedia. Podemos utilizar las plataformas wikis como a nosotros nos interesen, como nos venga mejor. Nosotros podemos crear una plataforma wiki y cerrarla solamente a una serie de usuarios para que solamente ellos puedan modificar, etcétera, etcétera. De manera que sea algo controlado. Esto del control es algo que asusta mucho a la gente, ¿no? El no tener el control de los contenidos. Pues no os asustéis que esto es posible. ¿Para qué nos sirven? Primero, para crear contenidos de forma fácil, rápida y sencilla y también para hacerlo de forma colaborativa, en colaboración con otras personas. Para publicar de forma instantánea, de forma remota, pues lo mismo que en un blog, algo similar. También para hacer, para llevar a cabo proyectos en colaboración de cualquier tipo. Me da lo mismo. Vamos a preparar unas jornadas sobre un tema X. Bueno, pues podemos trabajar todos los ponentes o lo que sea. Bueno, la gente que quiera participar puede trabajar a través de una plataforma wiki intercambiando ficheros, información, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirven en nuestros servicios de información? Aquí tenéis algunos ejemplos señalados de una forma muy rápida. En primer lugar, como herramienta profesional, ¿cómo nos pueden servir para intercambiar experiencias? Existen iniciativas de este tipo. El primer logo que tenéis aquí, que es, bueno, no sé si se ve muy bien, yo si lo veo, es un catálogo manual, con sus cajoncitos en madera, con sus fichitas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese logo corresponde a un wiki que se ha creado en Estados Unidos, creo que era, sí, que se llama Library's Access y que, bueno, lo que viene a fomentar es la participación de los profesionales para contar sus experiencias. Pues, ¿cómo utilizo yo mi catálogo en línea o cómo creo un club de lectura o lo que se me ocurra? También como recurso enciclopédico en un área profesional, por ejemplo, en el área de biblioteconomía, de documentación, existen un par de wikis que son punto de referencia, list wiki y bibliopedia, en el ámbito francófono, que, bueno, viene a ser esto, una recopilación de temas bibliotecarios sobre biblioteca, sobre documentación, etcétera. Y también como recurso para los usuarios. El último ejemplo que tenéis es un wiki que se ha creado en una universidad, en la Universidad de Ohio, y lo que viene, la idea es la siguiente, es que los bibliotecarios ofrezcan a la comunidad una plataforma para intercambiar información, bueno, pues a investigadores, a estudiantes, etcétera, etcétera. Información que les resulte útil, pues, no sé, desde artículos a bibliografías, etcétera, etcétera. Pasamos a otra cosa. El etiquetado social. El etiquetado social consiste en lo siguiente. Es un sistema que se emplea para describir objetos, objetos que pueden ser fotografías, enlaces de interés, vídeos, o lo que se os ocurra, en la web, a través de palabras claves, sencillas, y que son escogidas por el propio usuario, es decir, es el usuario el que describe los contenidos para que les sea fácil luego poder recuperarlos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en YouTube, yo subo todos mis vídeos y luego, ¿cómo recupero los 200 vídeos que he subido a YouTube? Bueno, pues una forma de hacerlo es eso, a través de un sistema de etiquetado en el cual, bueno, pues yo escojo los términos que a mí me resultan más significativos. La forma de representar estos términos es la nube de etiquetas. Por aquí detrás tenéis en el fondo una representación en forma de nube de etiquetas, donde los términos que más se ven son los que más se han repetido o que más se han utilizado. En los servicios de información, os pongo esta exclamación porque siempre cuando se habla de esto, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y se asusta muchísimo enseguida. ¿Por qué vamos a utilizar un sistema, un vocabulario no controlado en nuestros servicios de información? Dios mío, ¿para qué llevamos tantos años, por no decir siglos, trabajando en esto? Bueno, en primer lugar, estos sistemas han resultado ser útiles o que a la gente los ha aceptado para describir recursos en Internet. En ningún caso deberían ser sustitutos de herramientas profesionales, eso en las que llevamos tantos años trabajando. Ahora, de repente, no vamos a venir y nos vamos a cargar toda nuestra profesión de un plumazo. Y, además, en entornos personales ganan muchísima efectividad. En algunas bibliotecas se ha utilizado este tipo de sistemas para lo siguiente, para etiquetar los recursos del catálogo, los registros del catálogo, para que los usuarios dentro de su espacio personalizado puedan agregar una serie de términos que les resulten cómodos para luego recuperar registros. ¿Qué más cosas? Esto lo pasamos rápidamente que eso, que enseguida a la gente le asusta mucho esto del etiquetado. Servicios para compartir. Aquí tenemos muchísimas cosas. Aquí os he mezclado churras con merinas como se dice en mi tierra. Aquí tenemos servicios para compartir desde enlaces favoritos hasta fotografías, vídeos, etcétera, etcétera. Presentaciones, yo esta presentación por supuesto la voy a subir luego en cuanto tenga un ratico la subo a la slideshare para que todo el mundo la pueda ver y vosotros también la podáis tener y la podéis consultar si os interesa. Bueno, pues en definitiva este tipo de servicios son servicios que se han creado para que los usuarios puedan almacenar y puedan compartir recursos de diferente tipo. Todos tienen en común lo mismo. Son plataformas que podemos utilizar para compartir nuestra información, nuestras fotos, Didac seguro que ya se ha subido algunas por ahí, nuestras fotos, nuestros vídeos, nuestros enlaces, etcétera. Además, como sistema de almacenamiento para mantener una red de contactos, para mantener una red de contactos todos estos servicios incluyen características de redes sociales, redes de contactos como os contaba al hablar sobre el Twitter en las cuales tú puedes compartir, puedes comunicarte con otras personas, con tus amigos, entre comillas. También nos sirven, esto es muy interesante, como fuente de información, este punto de vista es muy interesante. Cuando yo voy a buscar una fotografía, ¿dónde puedo ir? Pues puedo ir a Flick, hay un montón de fotografías gratuitas, bueno, gratuitas con unos derechos de autor y con sus licencias también Creative Commons, etcétera, etcétera, pero hay un montón de fotografías que se pueden utilizar. Cuando yo quiero buscar un vídeo para ilustrar la sindicación de contenidos, pues yo voy al YouTube y os la pongo directamente, como fuente de información. Este punto de vista es interesante. ¿Cómo podemos utilizarlo? Todos estos servicios, ¿cómo podemos utilizarlos en nuestros servicios de información? En primer lugar, para difundir una imagen de nuestra profesión, una imagen mucho más desenfadada, mucho más informal, de alguna manera. para publicar los recursos de nuestro centro. Hay bibliotecas que han utilizado Flick, por ejemplo, para dar salida a sus colecciones de fotografías. Colecciones de fotografías que se quedarían en algo con muy poca repercusión o con mucha menos repercusión de la que podría tener si haces una exposición en tu centro. Si tú subes las fotografías de tu biblioteca a Flick, las van a ver desde cualquier lugar del mundo en el que haya una conexión a Internet, sin necesidad de desplazarse a tu centro. Muchísima más repercusión de tus recursos. Para publicitarlos también, para mostrar actividades, eventos. Bueno, pues si yo tengo un club de lectura, pues puedo subir las fotos del club de lectura o podemos subir las fotos del encuentro a Flick o si alguien ha grabado un pequeño vídeo, pues también a YouTube, etcétera, etcétera. Para intercambiar recursos con otros profesionales también, enlaces de interés, presentaciones, etcétera, para mantener contacto y como fuente de información una vez más. Pasamos de tema. Pasamos a los sitios de redes sociales. Los sitios de redes sociales son aquellos servicios, como os decía antes, que si tenéis niños o jóvenes cerca de... Bueno, algunos sois muy jóvenes, tampoco tenéis por qué tener niños por ahí, ¿no? Pero conoceréis o habréis oído hablar de Facebook, de Twenty, de MySpace o del Hi-Five o de lo que sea. Bueno, hay cientos de miles servicios de este tipo. Bueno, son servicios cuya idea principal es la siguiente, es crear una red de contactos, llevar nuestra red de contactos a una plataforma y fomentar esa red de contactos. Esa es la idea básica, bien sea una red de contactos profesional, personal o lo que sea, me da lo mismo. Esa es la idea fundamental. Luego, se van incorporando nuevas posibilidades, bueno, pues también permiten subir fotos, compartir vídeos, etcétera, etcétera, pero de forma general la idea básica es esta. Vamos a ver algunas de las funciones. ¿Qué podemos ver, qué podemos hacer en estos sitios? Sí, esa soy yo. Mantener redes de contactos, conocer a gente nueva, conocer a gente nueva, amigos de mis amigos, si me parezco, ¿verdad? Que sí. Bueno, crear una identidad, agregar contenidos, fotos, imágenes, vídeos, todo lo que podíamos hacer en los servicios estos para compartir recursos, lo podemos hacer también aquí. Tenemos donde elegir, como podéis ver. Podemos crear grupos de interés, podemos jugar, esto es muy divertido, son sitios muy divertidos. Son sitios, eso sí, en constante cambio. De hoy para mañana, si te apuras, me puede cambiar. El Facebook, el Twenty, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y algo muy interesante, es que son divertidos, son sitios divertidos, donde a la gente le gusta pasar el rato. Bueno, esto hay opiniones para todo, pero el poder compartir, el poder dialogar con la gente, es muy divertido, el poder hablar, es divertido. En los servicios de información, ¿qué podemos hacer? Bueno, no tumbarnos a la bartola, como en la imagen, pero sí, hacer las cosas de una forma un poco más distendida. Los profesionales podemos mostrar nuestra identidad, podemos darnos a conocer, podemos contar lo que hemos hecho, en qué estamos trabajando, en qué estamos interesados, etcétera, etcétera. Podemos formar grupos de interés, donde pueda participar gente de distintos puntos de la geografía. Podemos comunicarnos con otros profesionales, intercambiar opiniones, experiencias, etcétera, etcétera. Nuestros usuarios, ¿qué pueden hacer? ¿O qué podemos hacer para ellos? Mostrarles, sobre todo, una imagen de nuestro centro más cercana. Cuando tú ves una biblioteca en el Facebook, se te hace algo mucho más amable, mucho más amable que cuando ves a una señora bibliotecaria, y perdón, porque yo también lo soy, con el moño y las gafas, y que te da la sensación de que la señora está en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues es mucho más amable. Podemos crear aplicaciones, crear plataformas propias, etcétera, etcétera. Todo esto da mucho de sí. Si os interesa, leo el apartado de la comunicación, porque esto da muchísimo más de sí. Guías y compra social. Vamos a ver, porque hablamos de estas cosas aquí. Bueno, pues desde mi punto de vista, los sitios de compra online, aparte de que te permiten no moverte de tu casa y traerte cosas de lugares remotos del planeta directamente, sin tener que viajar, aunque viajar también está muy bien. Bueno, pues creo que también nos pueden ofrecer un modelo. Un modelo. ¿Por qué a la gente le gusta comprar en Amazon? Bueno, pues porque es fácil y por otra serie de prestaciones. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de sitios en los que se puede comprar o incluso también se pueden recomendar productos. No solamente estamos hablando de compra online, sino de servicios en los que se pueden recomendar productos o servicios también, pues recomendar los bares de mi ciudad. Por ejemplo, hay un sitio que es en Bilbao, bueno, pues que utilizan los Google Maps, los mapas de Google, para situar lugares de interés en Bilbao, pues ponen los pinchitos y te dicen dónde están los bares y demás, que cuando vas a Bilbao pues te puede servir de utilidad para recorrer los lugares más interesantes. Bueno, aquí tenemos una idea de un libro en Amazon que se llama El culto del amateur, etcétera, etcétera. Vemos algunas características. Primero, vemos que se pueden hacer comentarios, se pueden comentar los recursos, se pueden comentar los registros, los libros que se venden. Os enseño libros porque es algo más serio, pero también se pueden recomendar o comentar otros productos. Se pueden valorar, es decir, aquí interviene la participación del usuario. ¿Por qué esta base de datos es tan interesante? Porque los usuarios están participando y están ofreciendo sus opiniones. Vamos a ver, esto nos ha pasado a todos en nuestra vida. Pues eso, yo me vengo a Vitoria y si no conozco la ciudad, pues no sé dónde ir. ¿Dónde puedo comprar algo que me quiera comprar de interés? ¿Dónde puedo encontrar algún producto típico que sea de calidad, que sea bueno, etcétera, etcétera? ¿Cómo yo me entero de esas cosas? Bueno, pues me entero por el boca a boca. Mis amigos o mi familia de Vitoria o pregunto a alguien de aquí y ellos me cuentan. Bueno, pues estos servicios potencian lo mismo, potencian las recomendaciones de los usuarios para que estas recomendaciones, estas opiniones sirvan a otras personas. Si alguien ha leído este libro y dice que le parece una basura, pues entonces posiblemente a mí ya no me interese leerlo. Bueno, si en vez de una son veinte las personas que dan esa opinión, pues posiblemente ya no me interese leerlo. Pero sin embargo, si mis colegas o mis amigos me recomiendan un libro encarecidamente, pues al final me acabaré leyendo Los pilares de la Tierra aunque tenga mil páginas. Me da lo mismo, ¿no? Es así. Vamos a hacer una pequeña comparación. Amazon, ahí arriba, la línea esta nos separa Amazon de nuestros catálogos. Bueno, de nuestros catálogos este es un catálogo de una biblioteca de la Ann Arbor District Library que es una biblioteca que ha trabajado mucho en temas de web social y aplica muchos de estos servicios y que como podéis ver en los registros de su catálogo incluye características como las de Amazon. Aquí tenéis señalado en primer lugar las cinco estrellas que esto no tiene nada que ver con la MAU esto es un sistema para valorar, para votar para votar un producto un libro en este caso que es el libro del último de Paul Auster, ¿no? Bueno, pues está bastante bien valorado porque tiene cuatro estrellas. Las recomendaciones bueno, los usuarios pueden comentar pueden hacer un comentario sobre los libros y en este catálogo también veis que aparecen las cinco estrellas aparece señalado una revisión del usuario y otra serie de características. Listas, bueno, aquí abajo las tenéis, listas, valoración, comentarios, crear un espacio personalizado para que el usuario pueda guardar dentro del catálogo pues cuáles son los libros que le interesa leer que ahora no me lo puedo leer porque no tengo tiempo pero no se me va a olvidar lo tengo anotado en mi espacio y cuando me apetezca leer ese libro voy a recurrir a ese espacio tiro de lista y sigo leyendo. mundos virtuales cambiamos de tema otra vez aquí veis que hay muchos temas. Mundos virtuales son espacios tridimensionales a semejanza del mundo real en los que los humanos pueden interactuar con otras personas a través de una representación figurada de su cuerpo llamada avatar. El sitio más famoso el más famoso de todos estos es quizás Second Life aunque existen muchísimos otros y es un servicio donde muchísimas bibliotecas unas cuantas bibliotecas han creado sus representaciones incluso sedes virtuales donde pueden incluso prestar servicios de información y mostrarse de otra forma a gente que está en ese espacio. Geolocalización esto yo creo que es uno de los servicios más interesantes desde que existen mapas gratuitos que podemos utilizar todos de forma eso precisamente gratuita podemos describir objetos en función de parámetros de la altitud y longitud es decir localizarlos en un mapa yo puedo localizar en Flick mis imágenes en un mapa y puedo hacer una imagen de vosotros ahora mismo y situarlo en un mapa de Vitoria en la calle Francia número x además podemos incrustar mapas en cualquier sitio web de una forma muy sencilla podemos incluir información de nuestro centro darle publicidad de manera que cuando alguien busque en Google Maps o en cualquier otro servicio de este tipo pueda encontrar mi centro si buscáis Peñaranda y buscáis biblioteca sale la biblioteca de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez porque nosotros hemos incluido esta información con una foto etcétera etcétera con la localización exacta del lugar más cosas esto es muy curioso la web como escritorio existen recursos gratuitos también que nos sirven para emular de alguna manera recursos o software que antes solamente teníamos en podíamos tener en el escritorio de nuestro ordenador cómo escribíamos cómo escribimos un documento de texto cómo creamos una hoja de cálculo pues nos vamos al office o al open office o a cualquier otro software para ello y empezamos a escribir en el word en el open office etcétera bueno pues lo que queramos escribir todo esto lo podemos hacer también en web en web a través de servicios como los documentos de Google como Zoho o como muchos otros servicios ¿qué nos permiten? ¿qué nos aportan estos sitios? ¿cuál es la idea? bueno pues este tipo de documentos los podemos compartir en línea es decir que yo puedo escribir un documento con una persona que esté en cualquier otro lugar del mundo con una conexión a internet de forma colaborativa también una vez más y podemos compartir estos documentos de manera que sin tener que enviar nada a través del correo electrónico alguien pueda consultar este documento también existen otras posibilidades agendas etcétera etcétera para crear eventos bueno la web móvil cuando el señor Tim O'Reilly definía las características de lo que era la web en un artículo básico que lo tenéis también en la bibliografía está traducido por la fundación telefónica y que si estáis interesados en todo esto yo creo que es el primero que hay que leerse siempre bibliografía básica pues este el artículo de Tim O'Reilly bueno pues cuando él definía las características de la web social incluía una cosa que es la accesibilidad todos estos servicios son accesibles a través de dispositivos móviles podéis acceder a ellos a través de vuestro teléfono móvil si tenéis conexión a internet a través de una PDA a través de un iPod a través de una videoconsola a través de cualquier dispositivo móvil con conexión a internet ¿cuál es el interés de esto? bueno pues las pantallas de estos dispositivos son diferentes son mucho más pequeñas que la que yo tengo aquí enfrente ¿no? imaginamos por ejemplo como os propongo aquí poder acceder al catálogo de mi biblioteca a través de mi teléfono móvil imaginaos que estáis en cualquier lugar en la calle en el transporte público imaginaos poder acceder al catálogo de vuestra biblioteca a través del móvil de camino hacia la biblioteca para saber si el libro que queréis coger está disponible o no imaginaos eso por un momento sería estupendo ¿no? bueno pues esto es lo que viene a explicar la característica de la web móvil aparte de todos estos servicios me he dejado en el tintero soy consciente de ello algo de lo que ha hablado Elena esta mañana la posibilidad de incrustar documentos como ISU que es un servicio que utilizan ellos la mensajería instantánea Netvives de ello os va a hablar también Dida que esta tarde así que os hago referencia a ellos para estos temas en definitiva ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? os habéis dado cuenta de que a lo largo de toda esta presentación había palabrejas por ahí en naranja ¿no? bueno pues estas palabrejas en naranja me he dedicado a recopilarlas y ha salido esto participación los servicios de la web 2.0 de la web social nos permiten participar participar en los blogs en la wikipedia en cualquier servicio comunicarnos con otras personas compartir recursos también almacenarlos de escribir con el etiquetado con el sistema de etiquetado colaborar colaborar con otras personas en línea difundir difundir la información difundir la imagen de mi biblioteca interactuar a través de las redes sociales opinar opinar sobre productos sobre libros sobre etcétera sobre cualquier otra cosa sobre tecnología poder acceder poder acceder a estos servicios a través de cualquier dispositivo que tengamos a mano localizar localizar en un mapa bueno pues este es el resumen de todo esto vamos a ver cuál es el resumen de cómo podemos aplicar todo esto en nuestros centros para los profesionales ¿para qué nos sirve? para intercambiar información para compartirla para mantenernos unidos para mantenernos en contacto yo os aseguro de que esto une mucho de verdad esto une mucho para los servicios de información ¿cómo podemos aplicar? podemos establecer una comunicación con los usuarios se trata de servicios gratuitos siempre nos hemos quejado no es que yo bueno hay gente que se queja sobre todo en el ámbito de las bibliotecas públicas del que yo provengo pues todo el mundo se queja no es que no tengo dinero para hacer esto no puedo hacer una página web ¿cómo que no tienes dinero? si solamente tienes que saber cómo funciona NetVivest y ya está con eso ya puedes crear tu página de tu biblioteca puedes crear un blog en Blogspot o en cualquier otro servicio es que no necesitas ni dinero bueno si la conexión a internet eso sí es necesario y también es dinero pero bueno no tanto ¿no? se ofrece una imagen mucho más amigable mucho más amigable de todos de las bibliotecas de nuestros centros nos acercamos a los usuarios estamos compartiendo contenidos lo que os decía todas estas bibliotecas que dan salida a sus fondos fotográficos a través de Flick tenemos un sistema de almacenamiento en línea accesibilidad podemos acceder desde distintos dispositivos y además nos sirven como modelo daos cuenta de una cosa a mí esto es una de las características que me parecen más interesantes daos cuenta de una cosa ¿por qué tanta gente utiliza estos servicios? porque son fáciles porque son sencillos de utilizar porque no necesito tener muchos conocimientos de informática ni de nada simplemente yo entro en Twitter y me dice regístrate pon tu email y pon una contraseña y ya está y con eso ya sé utilizar Twitter de eso tenemos que aprender mucho también creo que nos pueden servir como modelo unas pautas alguna serie de preguntas que debemos hacernos antes de utilizar todos estos servicios en nuestros centros de información ¿cuáles son los objetivos de mi centro? ¿tengo definidos los objetivos de mi centro? ¿dónde quiero llegar? ¿de qué herramientas disponemos? ¿cuáles son las herramientas? ¿conozco todas las herramientas que me pueden servir a mí para llegar a esos fines? ¿cuáles son esos servicios? ¿cuáles son los servicios que me pueden servir a mí? bueno pues a lo mejor a mí me sirve el flick pero no me sirve el YouTube porque yo no tengo mi cámara para grabar vídeos o porque no me interesa ofrecérselo a mis usuarios lo que sea ¿a quién van dirigidos estos servicios? ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿me estoy dirigiendo solamente a adolescentes a jóvenes o también quiero dirigirme a gente más mayor? ¿es necesario emprender un plan de formación? ¿cuáles son los inconvenientes? todo esto tiene inconvenientes ¿eh? ojo que no esto no es no es una solución maravillosa tiene muchos inconvenientes creo que mis compañeros también van a hablar de ello mis usuarios los conocen los utilizan eso tengo que enseñarles cómo utilizarlos les sirven a ellos bueno y todo esto siempre si no queremos que nos suceda esto que se nos pierda el agua por por algún lado ¿no? bueno y esto es todo muchas gracias si tenéis alguna duda algún ruego alguna sugerencia alguna idea algunas ganas de comer te quería preguntar libros que te gustaría leer ¿no? que diríamos que no sé si conoces Redworks o Ednote o bueno son bases de datos de bibliografía ¿no? sí entonces no sé si esto actuaría de la misma manera y me gustaría y me gustaría que me recomendaras alguno pues no te lo puedo no te sé decir si actuaría de la misma manera Didac contéstale tú ¿no? ¿no es lo mismo? no porque el Redworks y el Note y similares lo que hacen es gestionar referencias bibliográficas es decir se suele utilizar en el ámbito de investigación para elaborar bibliografías mientras que estas herramientas creo que en Amazon se llama Wishlist o alguna cosa así lo que haces es dentro del propio catálogo seleccionar aquello que tú quieres leer ¿vale? y te permite guardar los libros por ejemplo que son favoritos tuyos ¿vale? y en cualquier momento que nos pasa siempre ¿no? que ves un libro y dices el próximo que me pillo este y luego se te olvida ¿vale? pues entonces lo que hacen esas herramientas es eso guardarse listas de los que más te gustan ¿vale? ¿alguna herramienta que podéis utilizar en vuestra biblioteca para este tipo de cosas? ¿con qué software? o sea ¿qué sistema de gestión utilizáis? APSIS ¿te presento? APSIS acaba de desarrollar un sistema que permite lo que ha comentado Natalia del delicioso que tú además lo tienes controlado que lo has contado en cuéntalo tú sí con el tema de los catálogos existe un problema muy grande que es el tema del software propietario que creo que también se va a hablar más adelante de esto Jesús casi se atraganta antes también bueno existe un problema y es el tema del software propietario tú en un catálogo de APSIS no puedes modificar nada de código porque está totalmente controlado hay algunas bibliotecas que han logrado no sé muy bien cómo lo han hecho que se pueda incluir un botón para guardar ese enlace un registro en mi delicios o en servicios de este tipo creo que este es el mayor logro que se ha conseguido con APSIS el disponer de una URL permanente esto es un tema muy interesante tener una URL permanente para cada registro de manera que ese registro se pueda guardar y tú lo puedas guardar en tu delicios esto sería el sustituto de las listas de deseos el sustituto que no llega ni a los pies ni al talón vamos porque estás utilizando otro tipo de servicios pero hay bibliotecas que están desarrollando software libre software propio y que están incluyendo todo este tipo de cosas con lo cual aquí hay que ir a otro tipo de recursos y de software creo que esto nos puede abrir mucho las posibilidades creo que es una oportunidad para poder cambiar un poco el panorama con el tema de los catálogos porque bueno pues eso tienen el problema este del software del código propietario una cosa ¿cómo lo puedo hacer con recursos gratuitos también? bueno Library Think incluye una característica que es Library Think for Libraries que está solamente en inglés con lo cual a lo mejor no nos puede ser útil pero Library Think permite que las bibliotecas se suscriban a este servicio no sé no tengo muy claro si es de pago o gratuito no he logrado encontrarlo por ningún lado es de pago yo creo que tiene algo de pago la buena es de pago entonces se puede incluir un pequeño código en nuestro catálogo para que se añadan las recomendaciones que dan los usuarios de Library Think en mi catálogo claro siempre que yo pueda disponer de 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 la posibilidad de modificar ¿no? eso es un recurso más cosas ¿cómo? ya está gracias comenta Adida que las fotos ya están en flick bueno si no tenéis nada más muchísimas gracias seguimos hablando nada a vosotros aplausos aplausos aplausos